...en este año de las bodas de Isabel 2010, la noche del humor medieval. Ante todos ustedes, Enrique y amigos, van a representar la princesa enamorada. Tendréis que disculpar que no nos llega el cable hasta los micrófonos, entonces, por favor, silencio. Mariano, contento en ustedes. Muy bien. Como buen enamorado voy a cantar mi serenata, la princesa me hechizado con sus cabellos de plata. La amo, la amo, y su amor reclamo por primera vez. No se ofenda si le cuento que don Ximeno Cornel utiliza un instrumento más grandioso que el de usted. No es problema, mi princesa, que como vos podéis ver, la tengo mucho más grande que el pequeñito Cornel. Pero maese Ximeno tiene una defensa dada, y la honraca de su escudo me parece una cucada. No es problema, mi princesa, que como vos podéis ver, yo tengo más escudos de los que tiene Cornel. La amo, la amo, y su amor reclamo enérgicamente. Ximeno es casi perfecto y me tiene enamorada, cuando viene a visitarme armado con gran espada. No es problema, mi princesa, que como vos podéis ver, la tengo muchísimo más grande de la que la tiene Cornel. Es posible que algún día a Ximeno haya olvidado, pero ahora antes de irte, déjalo todo ordenado. No puedo competir con él, creo que es mejor que yo. Cásate con él, con Cornel. Ximeno es casi perfecto, lo miras y ya lo quieres, pero tiene un gran defecto, no le gustan las mujeres. Veo que Ximeno tiene algo que le enamoró, y si a usted no le conviene, con Ximeno me caso yo. ¡Viva a los novios, bravo! ¡Viva a los novios, bravo! ¡Vamos, nobles a los novios! Este ha sido el primer pase. Después de la entrega de Fidelis de Honor y nuevos Fidelis, y espaldarazo habrá, no lo sé, pero seguramente algo más divertido. ¡Más, más, más, más! ¡Habrá más cosas!